que tal amigos yo soy galo morales buenos días les digo buenos días porque aquí ahorita va saliendo el solecito miren qué rico que rico se siente las mañanas las cifras que citas aquí en san luis sí señores estamos aquí miren en san luis río colorado bien me encuentro ahorita en un parque de fútbol aquí en san luis río colorado miren aquí está nuestro logotipo aquí dice ayuntamiento de san luis río colorado estamos aquí ahorita porque de aquí de este parque voy a salir rumbo a las dunas entonces quiero que todo el mundo sepa que tan cerca vivimos de las dunas vivimos muy cerca señores tenemos de patio las dunas para nosotros es algo bien fregón y tenemos la suerte de tener las dunas aquí muy cerquita y la gente dice bueno qué tan cerquita te quedan las dunas pues ahora en este vídeo les voy a enseñar qué tan cerca nos quedan las dunas me voy a ir en la blenali vamos a salir del parque que este parque queda como a dos cuadras de mi casa o sea que prácticamente voy a salir de mi casa rumbo a las dunas y vamos a ver cuánto tiempo se hace de aquí a las dunas en cuánto tiempo se llega a las dunas para que vean que es cerquita así que vamos a salir de aquí calmados aquí en la ciudad porque no nos vaya a parar la policía luego vamos a agarrar la carretera y luego vamos a entrar al desierto y luego vamos a agarrar una brecha y vamos a llegar directamente a las dunas y para rematar en la reina señores lo voy a llevar a una de las más grandes que tenemos aquí en el desierto que se llama la reina y bueno señores pues aquí está la blenali está estacionada afuera del parque y si no se quieren perder este cotorreo pues quédense a ver el vídeo vámonos pues vámonos y vamos a empezar el reloj ah ya dije que calmado verdad es cierto estamos calmados aquí ah ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien amigos, acabamos de llegar aquí a la parte de la brecha y aquí ya traemos algunos 25 minutos de camino tenemos 35 minutos para llegar a la Duna Reina yo creo que sí lo podemos lograr amigos, vamos a bajar el aire de volada Ok señores, pues ya le bajamos el aire a la Blenali la Blenali ya está casi lista, vamos a ponernos serio ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a unoscritores! ¡Gracias! 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 Ya venimos llegando señores, ya tenemos la luna reina a la vista, ya llegamos, los luna rasgos señores. ¡Gracias! 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 ¡Se logró señores, llegamos y logramos el resto señores! listo señores, completamos el reto llegamos a las lunas, a las lunas reina en menos de una hora bueno señores pues ya venimos de regreso cumplimos el reto, logramos superar el reto la verdad es que tenía mucho tiempo queriendo hacer este video vengo muy contento me gustó mucho como lo hicimos y pues ya venimos de regreso señores espero les haya gustado el video, si te gustó el video pues dale like, compártelo pero sobre todo señores voy a encargar mucho que se suscriban a mi canal así me ayudan mucho a crecer el canal y pues obviamente me inspiran a hacer más videos así como este porque pues me hacen saber que les gustó este tipo de contenido si te suscribiste a mi canal pues de antemano te doy las gracias muchas gracias y pues ya saben señores ya viene la travesía de febrero vamos a entrar al desierto en febrero obviamente con la Blenali pues viene otro video también si no se quieren perder el video de la travesía próxima que viene pues suscríbanse a mi canal recuerden que es gratis suscribirse al canal señores es absolutamente gratis y bueno señores pues me despido y ahí nos vamos a estar guachando porque no se tienen Blind no se quieren perder el video sonido nos vamos a entrar al desierto en febrero lo que es siempre que es una serie de videos bastante cultura no necesito porque espero CuandoLinkoNet vamos a entrar nos de julia Gracias.